¡Hola, hola amigos! ¡Hola, hola amigos! Es algo muy sencillo, muy simple Únicamente mandadme unas fotos De vuestra colección A los corrupios arroba unlog.es A los corrupios arroba unlog.es Y ya está, ya está Y yo la comentaré Vuestra colección y será un honor y un privilegio Comentarla, como hoy es un honor Y un privilegio comentarla de Mario Bielsa Que ya tengo muchísimas más ganas de comentarla ¿No? Y la verdad es que la Switch está de plena actualidad En el canal, está de plena actualidad ¿No? Porque hemos tenido un compras prioritarios de Switch Hemos tenido un vídeo de juegos cotizados de Switch On Top 15 Ahora tenemos este vídeo de colecciones de Switch de Mario Bielsa Y después vamos a tener un compras prioritarios de Switch Parte 2 O sea que la Switch está Está en el apogeo máximo en este canal ¿No? Y sin más, vamos a empezar a contemplar De esa colección de Switch de Mario Bielsa Que me mandó una serie de fotos Y vamos a empezar a ver que tiene ¿Qué tiene? ¿No? Este crack Este fenómeno de Mario Bielsa Y como estáis viendo en su primera foto Pues aquí tenemos un buen repertorio de juegos de Switch Una buena cantidad de juegos de Switch Tienen aquí muchísimas cosas ¿No? Ya en su primera foto viene cargadita Cargadita de cosas interesantes ¿No? Ahí vemos arriba de todo un Haber's Moon Un juego más de esta saga ¿No? Que es una saga que ya sabéis que combina Pues al simulador social Con gestión de granja Y demás ¿No? Yo no he jugado ninguno Pero hay tropecientos mil Tropecientos mil ¿No? A su derecha tenemos el Sniper Elite 4 Un juego que bueno Que tengo pendiente de comprar Creo que es el único Sniper Elite que me falta Bueno me falta el primero también Pero tengo el 2 Tengo el 3 Y me falta este 4 ¿No? Y el DJ primero Y el primero Y este 4 en la Playstation 4 Estuvo bastante escurridizo Estuvo bastante escaso Estuvo subiendo el precio Pero después fue repuesto Cuando nadie lo esperaba fue repuesto ¿No? Y este Sniper Elite 4 No sé cuando llegó Switch Y no sé que tal está este port Pero bueno Pues una compra interesante ¿No? También salió el remaster del 2 Para Switch Y el remaster del 3 también salió Puede ser Y el 2 ya sabéis que en la versión de Wii U Es muy caro El Sniper Elite 2 ¿No? De Wii U Muy pero muy caro A su derecha tenemos el Darkest Dungeon Un juego que merece mucho la pena Un juego que cada vez se ve menos Cada vez se ve menos Su versión para la España Yo compré la versión de Vita De este juego Y es un juego de Bueno es un juego de rol Un juego de rol Muy pero muy jodido Con combates por turnos Con una estética tenebrosa Y que tiene componentes Muy peculiares Muy originales ¿No? Como el Como lo de entrar en pánico La luz y demás Y es un juego muy 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 Pero muy interesante Y como digo Cada vez se ve menos La Switch ya tiene el Space Blaze Space Blaze ya sabéis que es un juego Que bueno Que era uno de los Candidatos a estar en el Top 15 De juegos más caros de Switch Y por cuestión de azar Por cuestión de fortuita ¿No? Justamente antes de hacer el Top Apareció más unidades de este juego Lo que hizo que bajara de precio ¿No? Todo el mundo que lo quería comprar Pero no quería pagar cifras De tres No quería pagar tres cifras Pues lo pudo comprar a 40 euros Al precio de salida ¿No? En una A través de eBay En una página francesa Que es Just for Games Y nada Eso hace que Lógicamente el precio del juego Baje ¿No? Aunque yo creo que Cuando el mercado Absorba todas esas unidades De Space Blaze De Switch Pues subida de precio Cuando el mercado Absorba todas esas unidades Subida de precio No sé cuántas pueden ser Pero no creo que sean muchas ¿Qué pasa? Que ya no alcanzará Las cifras que tenía ¿No? Ya no las alcanzará Ni mucho menos Aquí tenemos El My Time Portia Aquí tenemos A sobrehecha El Wario Get It Together Un Wario que De minijuegos Y tal Es una auténtica pena A ver Son divertidos Y están muy bien Los minijuegos No es que nadie Me entiende a lo contrario Pero es una pena Que Wario no protagonice Un juego de plataformas Que tiene Los juegos de Wario Son muy buenos Incluso el que salió En la Wii Que fue el último Que no me acuerdo Como se llama Pues era un plataformas Muy bueno ¿No? Pues es una pena Que Wario no tenga También un juego De plataformas ¿No? Y que únicamente Este Por así decirlo Condenado a minijuegos La verdad es que Yo no lo entiendo No lo entiendo Deben vender Suficientemente bien Para que Wario No vuelva A las plataformas Es que si no No me lo explico No me lo explico A sobrehecha Tenemos el Payday 2 Payday 2 Un juego De Ya sabéis De establece Que es de cooperativo De robar Bancos y tal Y es para Multijuadar Online En su día La verdad es que Lo petó bastante Lo digo Se jugaba bastante Hoy en día No sé si se juega O no se juega O no sé Como le va A este juego A sobrehecha Tenemos la Skids in Miracle World Un juego que tengo Pendiente de comprar Que preciosa La portada Así Con la carátula De Master System Con la carátula Reversible Mira que gusto Tiene Mario Bielsa En vez de poner La carátula original Esta que viene de Switch Puso la carátula De Master System Y que pasada Que pasada Unos mejores juegos De Master System Uno de los mejores Juegos de la historia Y un juego Que tengo que comprarlo Y lo quiero comprar Tanto la versión De Switch Como la de Master System Debajo tenemos El Dragon Ball FighterZ Un buen juego De lucha Que también tengo Opinion de comprar Y eso está muy barato Está muy barato De R-Resistant Wars En dos dimensiones Ya sabéis Y que lo pusieron Por todo lo alto Lo pusieron por todo lo alto Switch tiene Bayonetta 2 Otro imprescindible De catálogo De la Switch Para mí A pesar de que Haber salido Ya en Wii U Una obra maestra Uno de los mejores Hackers de la historia Un apartado gráfico Sensacional También El diseño artístico Muy bonito A mí me gusta más Porque es más luminoso Que el Bayonetta 1 Que es más oscuro Un juego muy frenético Que siempre va más Y eso que ya empieza Muy pero muy fuerte Esta Bayonetta 2 Y es una auténtica pasada Y ya sabéis Que es una compra prioritaria Una compra prioritaria De Switch Un juego que tuvo Una tirada bastante escasa La solución para España Para la portuguesa Y cada vez está Subiendo más de precio Lógicamente Cuando se vaya acercando La salida del Bayonetta 3 Pues Pues hace que se dispare más ¿No? Porque la gente Quiere tener Quiere jugar Bayonetta 3 Por supuesto Pero antes de jugar Bayonetta 3 A lo mejor Quiere jugar Bayonetta 2 O quiere tener los dos En la misma estantería ¿No? Juntitos El 2 y el 3 Y claro Eso hace que La demanda aumente Como la oferta es escasa Pues aumente el precio ¿No? A su derecha Tenemos ahora la remasteración De otro juego de Wii U Y Rue de Warriors Este juego también Está subiendo bastante de precio Y bueno Ya sabéis que es un juego De Omega Force Un tipo Muzhou Y bueno Del universo de Zelda Y está bastante bien Probablemente De los mejores Muzhou Que haya ¿No? Aquí tenemos el El Ark Este es un spin of the Ark ¿No? Es el juego de grafeteo Y supervivencia Pues no sé muy bien De qué va este juego Parece más infantil Tenemos ahora su derecha Pokémon Diamante Otro juego que me falta Por comprar Este Final Fantasy 7 Y la remasterización Del 8 Final Fantasy 8 ¿No? Que viene en un pack Para Switch Pues el Twin Pack Este Pues lo tengo que comprar ¿Eh? Lo tengo Le tengo ganas De jugar Final Fantasy 8 De los de Playstation 1 Es de los que Que me falta por jugar ¿No? Final Fantasy 8 Ya jugué el 7 Ya jugué el 9 Ya jugué incluso el 10 Pero ese es de Playstation 2 ¿No? Y el 8 me queda ahí Me queda ahí Y oye Juearlo ahora Remasterizado Que tampoco es que sea un remake Ni nada Pero sí que está mejorado Y jugarlo en Switch En modo portátil Pues es algo que me Que me llama mucho la atención Que me apetece mucho ¿No? También lo hay para Yo sabéis Para Playstation 4 Pero jugarlo en Playstation 4 Pues no me apetece tanto No me apetece tanto Pero jugar en portátil Sí que me apetece mucho Y encima esta versión de Switch Pues te traía el 7 Te traía el 7 Además Que cosa que la De la versión de Playstation 4 No O sea que Bueno Pues hay que comprar esta Sí o sí ¿No? Entonces echa el Pokémon Escudo Después también tiene El Triangle Estrategia Un juego de los Mejores lanzamientos Que tuvo Switch este año Es una novela visual Con JRPG táctico Pero es más Novela visual Que JRPG táctico ¿No? También tiene combates Y tal Y con un estilo gráfico este Que se llaman HD 2D Una cosa así Que patentó Square Enix Que es una auténtica pasada Y cara Empezó con un Autopad Traveller Ese apartado gráfico Y aquí Es todavía mejor ¿No? Y ahora lo está implementando En muchos juegos Ese apartado gráfico Por abajo En la siguiente fila Empezamos con el Ghostbusters Ghostbusters Na 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 Ya sabéis que es uno De los juegos más caros De Switch Ghostbusters en su versión Para España Para Italia Aunque no sea la versión Para España Para Italia Es caro igual La versión francesa Alemana Es una cosa curiosa Lo de Ghostbusters Está demandado A nivel europeo En todas las versiones De Switch ¿No? De Switch No en PlayStation 4 Ni nada En la versión de Switch ¿No? Y un juego Que está muy bien Está considerado Por así decirlo La secuela de Ghostbusters 2 Los propios guionistas De Ghostbusters Hicieron la historia ¿No? De este juego Y el juego Pues capta muy bien Lo que es El sentido de humor De la franquicia ¿No? Lo que pasa es que Esta versión Ya sabéis que no está Doblada a castellano Cosa que Lo original de Xbox 360 De PlayStation 3 Sí que estaba doblado a castellano Y además Pues como se Además Bueno Comentar también Que es un port de Saber De Saber De los alemanes Que hicieron también El Time Shift Y también hicieron El The Witcher 3 El port de Witcher 3 Es el port excelente Para Switch Así que este es un port También muy excelente De Ghostbusters Y esta versión De Ghostbusters De Remastered Cezado Llegó más tarde Que la versión De PlayStation 4 Y la de Xbox One Y por eso tuvo Una actividad Mucho más corta ¿No? Y eso hace que Bueno Que hoy en día Sea Como digo Muy caroza Según él Cerca de las tres cifras Estamos hablando De un juego De 100 euros Probablemente De los que llamamos Juegos vistos De Mario Bielsa Es el más caro El más caro A suerte Tenemos el Metro Redash No sé qué tal Esta remasterización Estos son Ya sabéis Que son juegos Pasados en la novela Esta de Metro Yo jugué El Metro 2033 Para Xbox 360 Que fue exclusivo En su día Y era un juego Muy bueno Con una invitación Muy buena Y tal Pero no era Un shooter frenético Un first person shooter Más pausado Donde la trama Tiene un mayor peso Con toques de sigilo Y tal Y a su secuela Nunca jugué El que es The Last Lie O no sé qué Lie Nunca jugué Nunca lo jugué Lo compré Pero no lo jugué Y me falta el último El último que salió Que lo ponen ya peor Lo ponen peor Que no me acuerdo Como si su título Ahora Que título tiene Y ese ya Ni lo compré Ni lo compré Pero bueno A ver si me pongo Al día Con esta saga A suerte Ya tenemos Ni no Kuni 2 Para Switch Y bueno Qué decir Es un gran JRPG Un juego Muy bueno O mejor dicho Action RPG RPG Por los combates Son en tiempo real Y con un apartado gráfico Bastante bueno Con un juego muy bueno Pero la historia Está muy mal contada Y es bastante repetitivo Y monótono Y después Las partes De la gestión Del reino Están bien Si no te obligaran Esperar tiempo real Para que se construyesen Ciertas cosas Y lo de los ejércitos Los combates por ejércitos Es una auténtica Mierda Una auténtica Mierda Es un buen juego Pero muy inferior Al primer Ni no Kuni A suerte tenemos El Carrion El Carrion Este juego En el que Somos el monstruo Nosotros somos el monstruo Nos han secuestrado Los humanos Somos capaces De liberarnos Y ahora tenemos que acabar Con todos los que están En la base Un juego muy peculiar Y que de momento Es exclusivo de Switch Si que hay anunciada Una versión de Playstation 4 Pero todavía no llegó No sé cuando Creo que a finales de año O septiembre Llega Pero todavía ahora No ha llegado A suerte De hecho tenemos Super Mario Maker 2 Un juego muy original Muy divertido La verdad es que sí Yo jugué bastante A la primera parte En Wii U A esta segunda parte Todavía no me he puesto Pero es muy original Crear todos los niveles De Mario Jugar los demás Y tal Y la verdad es que Es un juego muy original Y muy divertido Y a suerte Tenemos el Sonic Colors El Sonic Colors Que tuvo una versión Bastante mala Fue un port bastante malo De esta versión De Switch No sé si se lo habrán corregido Y nada Pues nada Una pena Porque el juego Es bastante bueno Este Sonic Colors Y a suerte Tenemos los dos No More Hero El No More Hero 1 Y No More Hero 2 Y el No More Hero 1 y 2 Yo jugué al 1 En la versión de Playstation 3 La versión esta Paradise Pues nada Una ida de hoy De Sura 51 Con un personaje Muy carismático Con unos villanos Todavía más carismáticos Si cuadra Una historia surrealista El juego tiene Componente en mundo abierto Tiene unos minijuegos Ridículos Pero muy divertidos Y bueno Un juego muy sangriento Muy gore Y que está muy bien A mi me gusta bastante A ver si juegas una parte Que la tengo pendiente Y así me pongo También con la tercera Que ya vemos ahí Por abajo Por el rabillo del ojo La tercera Y estos juegos De momento Quedaron exclusivos En Occidente En Limited Run Porque en Japón Sé que salió Versión física Pero en Europa Todavía no ha salido Una versión física En Retail De estos juegos De momento La única versión occidental Que existe Es la de Limited Run Y ojalá salga Porque esto yo dije Joder no hay pena Así tan Tan famosa Que iba a salir En el 3 También en Retail Por Nintendo Y salió también Para otras plataformas Para Playstation 4 Y demás Pues tiene que sacar El 1 y el 2 En Retail Alguna distribuida Pero aquí Si tiene que ser Digo yo Y no los he pillado Y va pasando el tiempo Y no lo han salido No lo han salido A su vez Ya tenemos El Mega Man 0x Legacy ¿No? Este recopilatorio De todos los Mega Man 0 Que es el que hizo Este Intercraftis En Game Boy Advance Y la verdad Es que lo tengo pendiente Tengo pendiente También hacerme Con los recopilatorios De Mega Man A su vez Ya tenemos Este Silling Hill Que es Bueno Es una expansión Para el Deaz By The Line De Silling Hill ¿No? Y que Nuestro amigo Server Siempre apuesta Siempre lo pone En el Telegram Que este juego Va a ser carísimo ¿No? Cuando desaparezca Tanto la versión De Playstation 4 Como la de Switch Va a ser carísimo Ya sabes que este es un juego De multijugador De terror Y tal Hicieron esta expansión Con Universal Silling Hill La cabeza pirámide Y demás Y esta edición física Fue exclusiva En el mercado asiático ¿No? Y dice que Observer Siempre lo comenta Una vez que desaparezca Este Esta edición Tanto para Playstation 4 Como Switch Va a ser Muy caro Veremos Veremos si tenía razón Nuestro amigo Observer Yo creo que sí Yo creo que sí A su vez Ya tenemos el Mario Rabbids El Kingdom Battle Ya sabéis que ahora va a salir La secuela Y bueno Esta es la edición La edición goti La edición dorada ¿No? Aunque el DLC De Donkey Kong Viene en código No viene en la tarjeta ¿No? Pero yo creo que esta edición Vaga que hay muchas unidades En el mercado Va a ser bastante demandada El día de mañana Porque Ya sabemos como es el coleccionismo Ya sabemos como es el coleccionismo ¿No? Sale una Un juego que tiene millones de unidades Pero sale una versión Con 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 No tantas unidades En el mercado Con una carátula distinta Cuando desaparezca Va a ser bastante Bastante Buscada Va a ser bastante buscada Yo creo que si Yo creo que si Que tarde o temprano Se ha buscado este Mario Rabbids En su edición dorada La otra hay a patadas Esta también hay bastantes Pero la otra hay a patadas En la carátula normal A su leche Tenemos el Stardew Valley Un juego de gestión De granja y tal Bastante interesante A su leche El Hades El Hades Uno de los juegos más caros También de Switch En este caso Únicamente en para España Para el portugués Y ya sabéis que este juego Pues Fue una distribución de Nintendo Muy peculiar Muy rara Muy escasa Y hoy es un juego Bastante demandado Y buscado Y además el juego Es muy pero muy bueno Es un indie Muy pero muy bueno De los creadores De Transistor y Bastion Es un Roll-Light Con elementos de Hack and Slash Con elementos de Run and Gun Y es un juego Que es muy pero muy interesante Muy pero muy interesante Por suerte Si no podéis haceros Con esta versión de Switch Para España La podéis comprar De otras regiones Incluso si la queréis Para España Pues podéis comprar La versión de Xbox One De Playstation 4 De Playstation 5 La que queráis A su derecha Tenemos el No More Heroes 3 Que todavía tampoco Lo he comprado No lo he comprado Y ahora va a salir Para el resto De las plataformas Para Playstation 4 Xbox One Y a su derecha Tenemos también Simigami Tensei 5 Un juego que está vendiendo Muy pero muy bien Es uno de los mejores Simigamis En cuanto a notas Y en cuanto a ventas Este es el número 5 Y además viene un castellano Y oye Hay que comprar Hay que comprarlo Si o si Si te gustan los JRPGs Hay que comprarlo Si o si Este juego de Aldous Y además La verdad es que Nintendo Está siendo generosa Con la distribución De este juego Está siendo bastante generosa Porque está reponiendo 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 Estuvo agotado Saltaron un poquito Las alarmas Y ya parecía Que había que pagar Sobre el precio Especulación Por este Simigami Tensei 5 Y fueron reponiendo Reponiendo Y hay para todos Hay para todos Así da gusto Así da gusto A su derecha Tenemos el Dragon Ball Z Kakarot Un juego que también Tengo ganas de jugar Y pendiente de jugar Que es este Título de rol Que bueno Recrea Pues de manera De manera Casi fidelina Fidelina Lo que es el Dragon Ball Z Dragon Ball Z Y está hecho Por los de Cyberconet 2 Y es un juego Que bueno Que tiene muy Pero con muy buena pinta Y tiene muy buena fama Y la verdad es que Tengo ganas Tengo ganas De jugarlo Por abajo Tenemos el Stray of the Race 4 En su edición coleccionista Un juego Que también tengo Opinion de comprar Y una edición coleccionista Que es una pasada Que con su caja De Mega Drive Y tal A suerte Tenemos el Line Line Que dicen Bueno Este juego Ya sabéis De Superhorror De Tesla Que ahora salió De su secuela De este estudio polaco Y dicen que esta edición Es rara Es rara Pero bueno De momento No lo es De momento No lo es Quizás el día de mañana Así que lo sea Pero de momento Ahora no lo es Ahora sí Tenemos el Dejazo de 10 En su versión Shutter on Rail Perdón Este Shutter on Rail En su versión Para Switch Que ahora va a salir También para Playstation 4 Xbox One Y es una pena Que los controles Están mal adaptados En este juego Por el juego Pues oye Tiene muy buena pinta Debido a que no hay Muchos juegos En Shutter on Rail Hoy en día Y que bueno Que Oye Gráficamente no es muy allá Pero es una IP Muy interesante Podían haber remitido El Miguel 2 Y poner unos controles Mejores O sea Salió un producto Bastante bastante mediocre Para el nombre Que tiene Y es una pena Para Switch Tenemos el Rule Letter Una novela visual Salió una primera parte Para Vita Y puede ser Para Playstation 4 Y esta es la secuela O la precuela Que también salió Para Switch Y Playstation 4 A Switch Tenemos el Simi Game of Tensei 3 No Tourne Este juego Lo tengo pendiente De comprar en versión De Switch Tengo la versión De Playstation 4 Pero no la Switch Y me arrepiento Me arrepiento Porque lógicamente El apartado gráfico Está remasterizado De Playstation 2 Pues es mejor Jugarlo en Switch En portátil Que jugarlo en sobremesa Y además El 5 de momento Es exclusivo De Switch Y a mí me gusta Tener todas las versiones En la misma plataforma Así que me arrepiento De no haber comprado Esta versión De Switch Y haber comprado La versión de Playstation 4 La verdad que sí En Switch Tenemos este juego De estrategia De cartas Y de rol Que es el Super Dragon Ball Heroes Super Dragon Ball Heroes Y que es un juego Bastante raro De cantado de Switch Y sobre todo Con las cartas Las primeras ediciones Trajeron cartas Y eso hace que sea Un título Muy raro De ver Con las cartas Porque no la trajeron Todos Solo la primera tirada Y bueno El juego está Bastante bien Lo que pasa es que El apartado gráfico Es de generaciones pasadas Es un título Gráficamente Del año 2010 Y ya veis Que está basada En una recreativa Arcade De Dragon Ball Que después tuvo Versiones también Para 3DS Que nunca llegaron A Europa Y la primera que llegó Fue esta versión De Switch Y el apartado gráfico Pues de aquella época Pero el juego Estaba bastante bien Tiene muchas cartas Muchas fusiones Muy locas Que nunca se han visto En el universo De Dragon Ball Y es un juego Que es muy profundo Y que engancha Muy divertido Y muy aditivo Y hasta aquí Se ha ido esta primera foto De Mario Bielsa Una foto espectacular Espectacular A ver que nos deparan Las siguientes fotos Tiene pinta Que van a venir Igual de cargadas Y efectivamente Y efectivamente Vienen igual de cargadas Las fotos De Mario Bielsa Una pedazo De colección De Switch Y madre mía Lo que tenemos aquí Empezamos por El Hall of Night Ya sabéis Un Metro Viana Muy interesante Con diseño artístico Muy bonito Es un índica Han puesto por las nubes Mucha gente Y que dicen Que es una auténtica pasada Yo todavía no lo he jugado Yo compré en su día La versión de Playstation 4 Divido que la versión de Switch No venía todo en cartucho No venía todas Las expansiones en cartucho Después sacaron Una versión posteriori Sacaron una reposición Que sí Que ya incluye todo En el cartucho Y que cambia Una fotografía Una fotografía De la cadátula De la contraportada Y es lo que te indica Que esta es la versión Que tiene todo en el cartucho Y la otra no Y por eso yo en su día Me decanté Por la versión de Playstation 4 Entonces tenemos Un juego de Lego El Lego de Juega si por Juega si para World Y a su derecha Tenemos el Zelda Está el Link Isawa Kenning Un juego que tengo Pinted de jugar Un Zelda que tengo Pinted de jugar No juega en su día La versión de Game Boy Game Boy Game Boy Color No me acuerdo Si era Game Boy O Game Boy Color Y bueno Pues un Zelda Que lo han remaqueado Lo han remasterizado Y tengo muchas ganas De jugarlo Ahora ya me acabé El Skyward Sword Pues este posiblemente Sea el siguiente A su derecha Tenemos el Brian Brian Academy Un juego muy divertido Mira que juega horas En su día La versión de Wii A este juego Es un juego muy divertido Es un juego muy divertido Sobre todo Jugar con la familia Con la gente Que no juega tantos videojuegos Que es más casual Pues ahí tienes un juego Muy entretenido Y muy recomendable Para jugar con la familia A su derecha Tenemos el Capitán Tsubasa Un juego que tenía pensado comprar Pero al final no lo compré De salida Me salió Me vino mal ese mes Y aún no lo he comprado Y aún no lo he comprado Y ahora ya hicieron La reposición Ya sabéis que nuestros amigos De Nanko Bandai Como se las gastan Ya hicieron una reposición De TIAB Del código de esta versión Para Switch Así que Ya no se puede esperar Mucho más Para hacerse con la versión De Switch Con la tarjeta Ya no se puede esperar Mucho más Porque ya han repuesto Con el código Es que Los de Nanko Bandai Y junto a los de Sega Cosmedia Y algunas más Son unos cabrones Siempre reponiendo Con el código No pueden reponer Más tarjetitas No se cuanto puede costar Una tarjeta Para que lo tengan Que reponer con el código Es que es de vergüenza Es de vergüenza Esta generación Nos crean ansia Y hacen tiradas cortas Que saben que las van a vender Y así no tienen que Comerse el stock En el almacén Ni liquidar Y después Ah se ha vendido Pues repongo con código Joder Joder A su derecha Temos el recopiador De Borderlands Bueno pues ahí Trae todos Trae el Borderlands 1 El prequel Y el 2 A su derecha Temos el Oninaki Que ahora dicen Que no se ve mucho No se ve mucho Esta versión de Switch La de Playstation 4 Está ahí a 10 euros En game Y nadie la quiere Pero esta versión de Switch No se ve mucho Y ya sabéis Un RPG De Square Enix De una compañía Tokyo Factory O algo así Le llaman Que es una compañía Para hacer Títulos de presupuesto Menor De Square Enix Que hicieron Lines Esuna Que hicieron Oninaki Y hicieron Otro que no me acuerdo Ahora el nombre Y bueno Este título Supuestamente Supuestamente Era exclusivo De la tienda De Square Enix Y al final Terminó saliendo Retail Dando para Switch Para Playstation 4 En todas En todas Las tiendas De España Y eso hizo Que esa versión Retail Perdiera valor Y que estaba Esa versión Perdón Limitada Perdiera valor Que estaba Que estaba Agotada Y hoy en día Pues la gente Quiere esta Que tiene la La caránea En castellano Pero en cambio Ahora Ahora mismo Esta versión de Switch Ya no se ve Ya no se ve La Playstation 4 Se ve Pero esta no En su derecha Uno de los pocos Sims que está En castellano Pero no es Ni mucho menos El mejor Este Ation RPG De Falcon Y seguimos A la siguiente fila Aquí tenemos El Tokyo Mirage Fire Emblem Este Spin-off Entre Shemigami Y Fire Emblem Que tuvo Que ya sabes Que sale en Wii U Y ahora lo soporteó Incomprensiblemente Para Switch Si ya no vendió Una mierda En su día Nintendo Para que sacas Este título Ahora Para Switch Para que lo sacas No lo entiendo Yo no lo entiendo Yo que sé Metes recursos Económicos En hacer un FC Lo nuevo O por ejemplo Pero no entiendo Para que Dedicas tiempo O dinero Que es muy poco Que no cuesta mucho Hacer una Remasterización Para Switch De este juego Que no ha vendido nada Y encima lo traes En inglés Otra vez Otra vez en inglés O sea Es rascarse los huevos Es rascarse los huevos Mucho en Nintendo O sea Podéis haberte currado Un poquito más Por lo menos Lo trae El otro 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 Pero nada Es un juego Que tuvo una actividad Muy escasa Todavía se puede comprar Pero la actividad Es muy escasa Aquí tenemos Xenoblade 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 El juego más caro Hoy por hoy De este Torna En su versión Para España Es el juego Más caro De todo el catálogo De Switch Esta expansión Que sirve De precuela De Xenoblade 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 Más caro Hoy por hoy En su versión Para España Para la portuguesa Y eso aquí es un juego Que nos agotó Ni mucho menos De salida Estuvo ahí unos cuantos meses A disposición de la gente En las tiendas Incluso se liquidó De precio Y ahora ya veis Como cambió El cuento A su vez Tenemos el Autopad Traveller Un JRPG Muy muy interesante Square Enix Con el apartado gráfico Que ya os comenté antes De Triangle Strategy Este HD 2D A su vez Tenemos otro JRPG Este lo tengo pendiente De comprar Este Monster Hunter Stories 2 La versión de 3D Ya sabéis Que es muy muy cara Y esta en el momento Pues no lo es Y tuvo una tienda Bastante buena Bastante buena O sea Tenemos el Pokémon Pokémon Tournament De X Otro Otro refrito Para Switch La verdad es que La hostia De cuantos refritos De Wii U Hay en Switch En este caso De Nanko De Nanko Bandai Ya sabéis Que es un juego De lucha Tridimensional En el que manejamos Los personajes De Pokémon De Game Freak El juego Pues tiene Más personajes Es lógicamente La versión de Wii U 5 más Y es un juego Que es bastante fácil Hacer los combos Y tal Cada personaje Es distinto El control Es totalmente distinto Pero es muy fácil Hacerse con las mecánicas Del juego Es un juego Bastante fácil Y esta versión Tuvo una tirada Como ya sabéis Como os estáis imaginando Proviniendo De la compañía Que proviene De Nanko Bandai Tuvo una tirada Bastante escasa Y no para de subir Este juego No para de subir Así que tenéis Otra compra Prioritaria Este Pokémon Tournament de X A su vez Tenemos el Grande Falto Trilogy Que ya sabéis Que salió De aquella manera Que es una auténtica pena Que esta remasterización De tres juegos Que son parte De la historia De los videojuegos Tres obras maestras Pues tuvieran Una remasterización Tan mala Es una auténtica pena No sé como estará Hoy en el día Del tema Pero bueno Es una auténtica pena Que no le hubieran Dedicado Un mínimo Un cariño A hacer esta remasterización Rockstar Una auténtica pena Aquí tenemos El Paper Mario El de Switch Si que salió El de Switch El Blasphemus Que sabéis que esta edición A diferencia de la versión Limitada Incluye el DLC Incluye doblaje El castellano A diferencia de la versión De Limited Run Aquí tenemos El Bomberman El Bomberman R También un Super Bomberman R También un título Que cada vez se ve menos Si cada vez se ve menos Este juego de Konami Cada vez se ve menos Y también lo tengo pendiente De comprar Ahora sí Ya tenemos El Xenoblade Y 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 Xenoblade Está subiendo mucho De precio Este juego Y son unos mejores juegos De la De la De la Switch Unos primeros pelotazos Sin contar Lógicamente Breath of the Wild Que fue de lanzamiento Pues en diciembre Del 2017 Que es cuando salió La Switch Pues salió este juego Y un juego Que siempre va más Una auténtica maravilla Una auténtica maravilla En la Switch Tenemos la Skyward Sword Un Zelda Que bueno Está muy bien Es un gran juego Pero como Zelda Para mí es el peor El peor Zelda 3D Que se ha hecho nunca Te manda repetir Mecánicas De enfrentamientos Contra los jefes Tienes que repetir Vaya veces Enfrentamientos Contra los mismos jefes Lo que se hace pesado Y encima Pues no hay ciudades No hay nada Siempre lo mismo Es ir a la zona central Después ir a la zona De tierras inferiores Después hacer el templo Volver a la zona central A otra zona De tierras inferiores Y así sucesivamente Un peñazo Un peñazo Pero bueno El juego en sí Es bueno Los enfrentamientos Contra los jefes Son muy originales Los templos Son muy originales Pero Y Tiene más chicha Más historia Que ningún otro Zelda Que había jugado anteriormente Pero podía haber sido Mucho mejor Podía haber sido Mucho mejor A su derecha Tenemos este Iruly Warriors 2 Este La no sé qué del cataclismo Ahora no lo veo bien Está un pequeñito Y Otro La secuela Ya sabéis De Iruly Warriors Por Omega Force Está considerado El mejor muso O dos mejores Que se ha hecho nunca Y otro juego Que tengo pendiente De comprar A su derecha Tenemos el Resident Evil Triple Pack Que creo que no vienen Los tres en la tarjeta Este es el Resident Evil 4 5 y el 6 No sé si únicamente Trae el 6 No sé si únicamente Trae el 4 No sé si únicamente Trae el 5 Mario Coméntame hoy En la caja de comentarios Cuál trae No estoy seguro Cuál trae Unica Perdón que me pica la nariz Como me pica la nariz Pues nada No sé si Trae el 4 En físico El 5 En físico O el 6 Así que nada Déjame en la caja de comentarios Pero sé que Los demás Vienen en código Que son Una puta Una puta Porque no Podemos tener Todo en la tarjeta Lógicamente Porque si el día Mañana Pues Los quieres jugar Y los servidores No funcionan De Switch O si Podéis imaginaros Pues Como se llama Estar en un sitio Sin conexión Pues los podéis jugar Y de esta manera No Y no cuesta nada Meter una tarjeta Más amplia Ya veis que la de Witcher 3 Es más amplia Si cabe el Witcher 3 Más todas sus expansiones No me voy a decir Que no cabían Los 3 Resident Evil Lo que pasa es que Capcom no quería gastar No quería gastar Un poquito Dos euros más En tarjetas Para Es así Es así No quería gastar Dos euros más A su vez tenemos El Fire Emblem De Fire Emblem Three Houses Sí Fire Emblem Three Houses Un juego que Ya sabéis que Que bueno Que está descatalogado Está desaparecido Y como Buen Fire Emblem Tardos o temprano Será Muy Pero muy caro ¿No? Es un juego Que a ver Está subiendo más Está subiendo más En 3 y demás Que a ver Hay más gente detrás de él Y tarde o temprano Pues será uno de los juegos Más caros de Switch ¿No? Lamentablemente Lamentablemente Porque Nintendo No sé por qué No hace más unidades No sé por qué No hace más unidades De esta clase de juegos De Zeldas y Marios Tropecientas mil Pero Y Pero de otras sagas Fire Emblem Y demás A cuenta gotas ¿No? Solo hay Cuatro o cinco unidades Y si te he visto No me acuerdo La verdad es que Muy mal Porque cada vez Estos títulos Tienen muchos más Seguidores Y muchos más fans Y en vez de aumentar El número de unidades Tienen las mismas de siempre Las mismas de siempre Y ya sabemos que Fire Emblem Cuando se agota Lo que pasa Lo sabemos Lo sabemos Ya lo hemos visto Siempre Siempre es la misma película Y es así Otra cosa que no entiendo Ahora de Nintendo Antes de Capcom Que no quiere gastar Los euros más En más tarjetas Así que tenemos El Astral Chain Otro juego que tampoco Tuvo una distribución Muy allá Su edición coleccionista Todavía mucho menos Ya sabéis que hubo Bastante guerra Bastante lucha En su día Por hacerse Con la edición coleccionista Y bueno Ya sabéis Es un juego De Platinum Games Una especie De hack and slash Con un sistema De combate Muy original Y muy divertido Con toques de exploración Y demás Y como apartado gráfico Sensacional Y nada Un juego que también Es imprescindible Para todo amante De la Switch Como también es imprescindible Esta Zelda Brazos de Wild Otro juego Muy pero muy bueno Ya sabéis Para muchos Es el culmen De Zelda Yo todavía no lo he jugado Así que no puedo decir nada Pero bueno Para mí el culmen Es Zelda Crying of Time Pero hay mucha gente Que está poniendo Esta Zelda Brazos de Wild Que es un Zelda De mundo abierto Y seguimos Ahora la siguiente fila Que pedazo De catálogo Tiene la Switch Y que pedazo De colección Tiene Mario Biles Que pedazo De colección Tiene Mario Biles Aquí tenemos El Dragon Quest XI En su versión S Esta con todos Los DLCs Con todas Las misiones secundarias Con el modo retro De jugar al juego Al Dragon Quest XI En modo 2D En modo 16 bits Con encuentros aleatorios Y bueno Un juego que Que vence muchísimo Muchísima pena Está considerado De los mejores Dragon Quest Y bueno Un juego que Hay que tener también Si o si Ya sea su versión De PlayStation 4 O la de Switch Aunque yo creo Que este juego Si lo quieres jugar En modo retro Pues mola más Jugarlo en portátil Que jugarlo en una tele De 50 pulgadas Creo yo Aquí vemos A Xenoblade 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 Un juego que nunca jugué Y todavía no lo he jugado Y todavía no lo he jugado Y cada día Lo peor del caso Es que cada vez Tengo menos tiempo Cada año Tengo menos tiempo Para jugar Y todavía no lo he jugado Y a mí me encanta Esta clase de juegos Los JRPGs A su vez Ya tenemos El Capitán Toad En su versión Ya se ve El remaster De este juego De Wii U Un juego muy original De vista exométrica De la silla de Pules Y tal Muy 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 curioso También muy recomendable A su vez Tenemos el Starwing X Mata marcianos Descoblade Lo horizontal Que se ha ido En su día Para Dreamcast Con un apartado gráfico Sensacional Pero no la vida Comercial de Dreamcast Este juego salió Años después De que la consola Estuviera muerta Ya sin licencia Comercial de Dreamcast De Sega Y ahora tuvo esta versión Para Switch Y únicamente Se puede comprar En Pins and Love En Pins and Love Es únicamente Donde se puede comprar Es Platón 2 El Super Mario Odyssey Tenemos aquí Un juego que también Pueden muy bien Y tengo pendiente De comprar Tengo pendiente de comprar El Mario 3D Tal Tengo ganas La verdad que sí El Luigi's Mansion 3 También Este sí que lo compré Aunque el 2D Me dejó tan sabor Tan sabor Tan Tan agridulce Que aún no tengo ganas De jugarlo Lo he comprado Pero no tengo ganas De jugarlo Porque el 2D Se hizo muy Pero muy largo Y monótono Para mí Sí que al principio Las primeras horas Me maravilló Me encantaron Un apartado gráfico Sensacional Muy original Pero después Es repetir lo mismo Las mismas mecánicas En otro sitio En otro escenario En otro escenario El agar viene el perro Te roba el hueso Te roban las llaves No sé qué Siempre lo mismo Y me dejó muy empalagado Tanto que aún no sé Cuando jugará El Style 3 El Mario Tennis Ace Lo tenemos por aquí Por abajo Tenemos el Super Mario 3D All Stars Y sabéis que era limitado Que iba a desaparecer Desde el Shop Esta remasterización De Super Mario 64 Super Mario Swanssen Super Mario Odis Super Mario Joder Odissey O Super Mario Odissey No Ese es el Super Mario El de la Switch ¿Cómo se llamaba Este Super Mario? Super Mario Galaxy Hombre Galaxy En la cabeza Había tantos nombres Tantos Marios Pues ya sabéis Que este iba a ser Exclusivo Limitado Temporal En formato físico En digital Y una vez Que pasara ese tiempo Pues iba a desaparecer De las tiendas Y demás Y que nada Que iba a tener Sobre el precio Todo el mundo imaginó Hostia A comprar este juego Si o si Porque Nintendo dice Que lo va a retirar Y tal Y una vez que desaparezca Pues va a alcanzar Cifras de miles de euros Cientos miles de euros Y al final Efectivamente Ha pasado Ha pasado El hecho de que Ha sido retirado De las tiendas Aunque todavía se puede De las tiendas digitales No se fabrican más unidades Aunque todavía se puede comprar en tienda Porque aún quedan muchas unidades Pero se fabricaron millones Millones De este juego Millones Por ejemplo Tokio Mirage Fire Emblem O yo que sé O el Astral Chain No tienen tantas unidades Ni el Fire Emblem Pero la gente Se echó como loca Por el hecho De que va a ser Retiado en el shop Va a ser limitado Únicamente se puede comprar Hasta la época Cuidado lo que viene después Pues fabricaron millones De unidades De este juego Y hoy en día Te lo venden a 40 euros O a 50 Para que os hagáis una idea En cambio Si no hubiera dicho Nicholas 2 Que no hizo ningún ruido No se dijo nada Al respecto Ni digo Esto se va a fabricar Únicamente hasta aquí Y ese vale 90 90 Para que veáis A veces no se puede Dejar Llevar uno Por la corriente Hay que Respirar Pensar Esto es Mario Van a fabricar millones Y demás Y darte cuenta De que no es así De que no es así Que no va a pasar Lo que mucha gente Vaticinaba ¿No? A su vez Tenemos el Sniper Elite Ultimate Edition Mira aquí tenemos La remasterización del 3 Con todos los gotis Del Sniper Elite A su vez Un juego de De Nicalis Este Crystal Crisis Que ya sabéis Que bueno Pues Nicalis Nos tiene Nos tiene manía A los europeos Porque no Nos está rellendo Casi ningún juego De que han hecho Esta generación Únicamente Trajeron ¿Cuál trajeron Únicamente? Ah El The Vining of Isaac ¿No? Y los demás No trajeron ningún Juego de Nicalis O editado Por ellos ¿No? Ninguno 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 Increíble A su vez Tenemos El Diablo El Diablo 3 Es decir El Video Adaption 6 Que es muy bueno Muy interesante Este juego Esta versión de Switch Yo lo compré en Playstation 4 Y ahora me apetece Engrazarme con esta versión de Switch Assassin's Creed Que es La remasterización De Assassin's Creed 4 Black Flag Y del Rogue Que bueno Que están considerados El Black Flag Uno de los mejores Assassin's Creed Junto al 2 El Spyro La remasterización De los 3 Spyros De 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 Playstation 1 También una gran remasterización Ahí que hicieron Los de Activision Y bueno Pues otro juego Muy 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 interesante Para comprar Tanto Playstation 4 Como Switch Y a su vez Tendremos el Dark Souls Remastered Un título que cada vez Se ve menos Mucho menos ¿No? Y ya tiene unos precios De 50 euros Hacernos con él Es una mano ¿No? Un juego De sabéis Una remasterización Remake De unos juegos Más laureados de la historia Uno de los juegos Más famosos de la historia Y una remasterización Distribuida por Nanko Bandai Como ya sabes Que Nanko Bandai Tiene El acuerdo con Con la Front Software Para distribuir Los Dark Souls Y que fue una tirada Muy muy escasa En su versión Para España Portuguesa Y hoy en día Pues es bastante Bastante complicado Hacerse con él En esa versión Para España Portuguesa Y si queríamos Hacernos con él Las pocas unidades Que hay en el mercado Pues nos piden 50 euros ¿No? Y bueno Otra foto espectacular De Mario Vinicius Otra foto espectacular Vamos con su tercera foto Vamos con su tercera foto Y aquí tenemos Tenemos el Super Mario Super Smash Bros Otra remasterización De Wii U Pero con muchos Muchos buenos personajes Con todos los personajes Y bueno También lo tengo pidiendo Comprar Pero tener la versión De Wii U Pues nada No le presta atención El Kirby Está en la de Ice Que no lo pusieron Muy allá Pero ya sabéis Lo que pasa Con los Kirby Una vez que desaparezcen Se encarecen Es lo mismo Que con Fire Emblem ¿No? El Monster Hunter Rise El de Cazamonstruos Esto de Capcom Que estaba haciendo Bastante bien Entonces ya tenemos El Ni No Kuni La remasterización De primer Ni No Kuni Para Switch Y ya sabéis Que ahora Lo podéis comprar Pero en CAB No con tarjeta Como siempre En Nanko Bandai Ya sabéis Que hace las reposiciones En tarjeta Y nada Un juego Que es una auténtica Maravilla Una obra maestra Un juego Con un apartado gráfico Sensacional Una banda sonora Sensacional Unos protagonistas Muy carismáticos Y para mí Es una auténtica pasada Es una auténtica pasada Este juego Una auténtica pasada Se los recomiendo A todo el mundo A todo el mundo A su vez tenemos El Minecraft Mortal Kombat 11 El Street Fighter Collection 30 aniversario Que también es bastante Bastante rarete De ver esta versión De Switch La de Playstation 4 No La versión de Switch Es bastante rara De verse Porque aquí tenemos Un Bob Esponja Battle of Bikini Bottom Que me lo comentan Que está bastante divertido Son plataformas Bastante divertido La verdad No lo he probado Pero lo que me comentaron De él Me hablaron bien Siguiente fila Tenemos el Crash El Crash Bandicoot 4 En su versión americana Me imagino que Mario Bielsa Al ver que no iban a traer Esta versión de Switch A Europa Importó la versión americana De este juego Para Switch Pero al final Vino Al final vino No con una tirada Muy allá Pero vino Mucha gente Estaba desesperada Tenía miedo Que no llegara Y además Todo apuntaba Que no iba a venir Este maravilloso Crash Bandicoot 4 Que está muy bien Y hace honor a su nombre Y al final Sí que vino Sí que vino Al occidente Y nada Aquí tenemos Su versión americana Porque los demás juegos Son Pulse En su gran mayoría Estatores de lindicales Que comentamos anteriormente Y este Crash Bandicoot 4 El Monopoly El Chupón Hospital Que ya sabéis Está hecho por los creadores De Del Ten Hospital Y Ten Park Y un juego Muy divertido De gestión en un hospital Muy interesante Ahora están haciendo El Two Point Campus De la universidad A su vez El Puyo Puyo El Dragon Ball Xenoverse 2 No sé Si llegué a comprar este juego Compré el 1 Pero el 2 No sé si llegué a jugarlo El Roller Caster Ticón O de gestión De parques de atracciones El Persona 5 Strikers La secuela Del Persona 5 Y que además Es tipo Bueno Es tipo Atiun RPG Está hecho por Omega Force O entre Omega Force Y Aldous Y bueno Es un juego Que la verdad No tenía pensado Comprar esta versión De Switch Ya la compré En Playstation 4 Porque Lógicamente Al ver Persona 5 En Playstation 4 Pues compré La versión de Playstation 4 Pero ahora que se ha anunciado Por la versión De Persona 5 Para Switch No sé yo Lo que voy a hacer No sé yo Si voy a hacer duplicidad Y comprar tanto Persona 5 Royale Para Switch Como este Persona 5 Royale Lo voy a comprar Si o si Porque es un pelotazo Es un juego muy bueno Y cuantas unidades Cuanto más venda Mucho mejor Y este Strikers También está bastante bien Aunque no tiene Ya el componente social Que tiene Persona 5 Royale Y tiene una historia Tan buena Como la Persona 5 Royale Y mira No lo había comprado Pero ahora creo que Este juego va a aumentar Mucho su demanda Va a aumentar muchísimo Su demanda Esta versión de Switch El Pokémon Arceus Un Pokémon así En mundo abierto Bastante interesante Sony Mania En su versión Con tarjeta Que también la tengo Bien de comprar Compré en su día La edición coleccionista Que traía el juego en digital Y todavía no compré La versión física El Sony T-Rancing El Skidding El Skidding Ya sabéis que es uno de los títulos También más raros De ver en el catalogo de Switch Es el juego Que está porteado De las versiones De Playstation 4 Y Xbox One En un port perfecto Para Switch Y que Tuvo una distribución Bastante descasa Su versión para España Para la portuguesa Tenemos el World Wrestling El World Wrestling 2 El Doom Animal Crossing Metro The Dead Hecho por Mercury Steam Su versión para España El Slide Spire Slide Spar Como se llama Este es un juego tipo De cartas Role-like Bastante interesante Y ya viste en el vídeo De juegos cotizados Que es bastante caro El de Witcher 3 En su edición Complete Edition Que iba a decir Que Witcher 3 Iba a ser portado Switch Encima con todos los DLCs Y demás Algo increíble Bravely Default 2 Otro juego que tengo Pendiente de comprar Este JRPG De Square Enix Y creo que la tía Ha sido bastante escasa Todavía se puede comprar En numerosas tiendas Pero con este juego No nos podemos confiar No nos podemos confiar Porque tuvo una tía Bastante bastante escasa El Immortals Finish Resin Un juego bastante interesante De Ubisoft Que copia de 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 Célula Brazo de Whale El Ark Para Switch Este juego de crafteo Y supervivencia También muy interesante Así en la época De la prehistoria El Mario Golf El Iron Quest Builders En Doors La primera parte No la tienes Mario No sé si es la siguiente foto Pero la primera parte Te falta Y la primera parte Tampoco se ve mucho Tampoco se ve mucho Pokémon Snap New Pokémon Snap Super Mario Odyssey Más Box de Fury Otro Remasterización Otro refleto de Wii U Crash Team Racing El remake Del buen Mario Kart Que salió De Crash Para PlayStation 1 Y Yoshi este Que es Tipo De lana Y tal Que es Como After War Que es La secuela De World War Juego muy bonito Muy divertido El juego de Wii U Todavía no lo he probado Y este Me falta También lo tengo Prende de comprar El Mario Kart 8 En su edición Esta Con Deluxe Creo que le llaman No sé cómo le llaman Mario Kart 8 Edición Deluxe Sí Mario Kart 8 Deluxe Con todos No sé Si los DLC Al final los trae O no Con todos Deluxe Puede ser Puede ser Pero creo que hicieron Más DLC ¿No? Hicieron más De este Port de Wii U Y bueno El Mario Kart definitivo Tan definitivo es Que no se atreven A hacer uno nuevo No se atreven A hacer otro nuevo Donkey Kong Tropical Freeze Otro juego muy divertido Muy bueno De Que aquí Retro Studios Supo ¿No? Revitalizar La franquicia Donkey Kong Después de muchos años Así con juegos Bastante De calidad Bastante justita Y Con ese Donkey Kong Para Wii Como que era Como No me acuerdo El título Y este Tropical Freeze Para Wii U El Nesumon Stiction Este juego Tipo Pokémon Pero con combates Muy 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 complicados Y dirigido Con público adulto Que va a tener Una nueva versión Con su Secuela Precuela Mejor dicho Con su precuela Va a tener una nueva tirada Aquí tenemos Aquí tenemos Ultimate Ninja Store 4 En su versión De Switch Que tampoco se ve mucho Y siendo Tanco Bandai Hay que siempre estar Alerta Hay que estar atento A ver cuando desaparece ¿No? A su hecho Tenemos el Marvel Ultimate Alliance 3 Un juego Que la verdad Se ve menos Una colaboración Entre Team Ninja Y Marvel Y Nintendo Un juego que es exclusivo De Nintendo Y es un juego Pensado para jugar Cooperativo Con un apartado gráfico Muy bueno No es espectacular Pero sí que es bueno Y bueno Pues es un juego Muy divertido Muy frenético Muchos personajes De Marvel Más de 40 Y con unos villanos Lógicamente Muy variados Y muy divertidos También No hay un enfrentamiento Que se repita No hay un enfrentamiento Que se repita Y este juego Lo estoy jugando Ahora mismo Y aquí tenemos El Kirby En el mundo ¿Cómo era Kirby? Y la Tierra Y la Tierra Olvidada Un Kirby En 3D Que la verdad Se llama De falta A un Kirby En 3D Que hace años Que el Kirby No protagonizaba A un juego En 3D Y que lo pusieron Muy peor Que muy bien Este Kirby Muy peor Que muy bien Y lo tengo Piente de comprar Tercera foto De Mario Bielsa Y otra tercera foto Espectacular 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 La verdad Es que tiene Una colección De Switch De la UPA Vamos a terminar Con su cuarta foto Y su cuarta foto Ya viene menos cargadita Tenemos La remasterización Del BioShock Del 1 y del 2 Otros juegos Muy pero muy buenos Unas obras maestras Y aquí Tenemos la versión Del Switch Que no Me imagino Que no viene Todo en la tarjeta Ya viene ahí Un mensajito Que ya nos indica Que no viene Todo en la tarjeta A su vez Tenemos el Darksiders Genesis Este juego Que es de vista Finital De acción Muy pero muy bueno Del universo Darksiders Bloss Taineth Ya sabéis Que es un juego Metroviana Del creador Si no me equivoco Del Castlevania Symphony of the Night Y bueno Es un juego Que tengo pinta De comprar Y está muy pero muy bien Aunque esta versión En su día De Switch Salió bastante Mal optimizada Pero después creo que lo han arreglado El Last of Ghost Este juego es tipo De Van der Saga Trilogy ¿No? Es tipo Van der Saga El Pitchball Senra Kagura Un Senra Kagura Tipo Pinball Y que Esta es en versión asiática Pero también tuvo versión occidental A través de Limited Run Y que está bastante Están creciendo Este juego Están creciendo Y tenía ganas de pillarlo Tiene ganas de pillarlo Pero se están creciendo Por ejemplo En un juego de Pinball Y que sabéis que me gusta El universo Senra Kagura Tenemos aquí el juego de Narcos El Super Mario Party El Dragon's Dogma Su versión con esta que incluía los DLCs Que salió posteriori Y ahora anuncian la segunda parte De este juego de acción De una tercera persona muy interesante De Capcom Aquí tenemos Pokémon Mundo Misterioso El X-Con 2 Que no sabía si había salido esta versión de Switch Pero ya veo que es americana Y bueno Es un juego de estrategia Con acción por turnos Y ya sabéis Un juego muy 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 interesante Un juego Así de gestión de una base y tal Y tenemos que estar ahí Frente de una versión alienígena Pikmin 3 de Luz Otro reflejo para Wii U Mutant Road to the Eden Star Wars Pinball Un juego de Pinball Que es exclusivo De Switch Que recibe muy buenas críticas Y la verdad Tengo ganas de hacerme con él Estuvo muy barato Pero nunca di el paso Y la verdad ya Pues tengo que encontrarlo Es una mano Porque ahora ya de nuevo No hay Comandos 2 La remasterización De este juego de Piro Studios Para Switch Uno de los mejores juegos Que se hizo En España Nunca La historia del videojuego español Y pues ya sabéis Que tienen que combinar Ciertas habilidades De distintos personajes Y tal Y ahora comparamos De Hechos de Piro Studios De Comandos Que había estos de Caliso Estos alemanes de Calipso Y están trayendo Los juegos ¿No? De Hechos de Comandos Tanto para Switch Como para PlayStation 4 El Catherine Un juego de Alums Muy, 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 muy Original Y muy divertido Que combina novela visual Con puzzle De Escalando una torre Un juego Con una historia Alocada Totalmente Traducido en castellano Esta es la edición Full Body Que incluye un personaje más También la jugué Esta versión Y nada Un juego Que para mí es imprescindible Un juego muy, 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 muy General Muy divertido Un juego adulto Que si estás por una época De tu vida Que todos hemos pasado por ella ¿No? Pues aún Empatizas más con el personaje Y no quiero contar más No quiero contar más Porque es un auténtico Imprescindible para mí El Crash Bandicoot En Sane Trilogy Una remasterización Muy, muy buena Muy, muy buena Del 1, 2 y el 3 ¿No? De los primeros 3 Crash Bandicoot De los mejores Crash Bandicoot Que se han hecho nunca Por Naughty Dog Esta remasterización Por Vicarious Vision Y el 1 Sigue siendo tan difícil Como siempre A mí me costó muchísimo Muchísimo trabajo Acabarlo ¿No? El Burnout Paradise En su remasterización Un Burnout muy, 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 muy bueno Así está en el mundo abierto Con una zona muy buena Con un apartado gráfico Muy bueno El último gran juego De Criteño ¿No? Bueno Need for Speed Most Wanted 2 También fue muy bueno Pero este también fue Es decir Fue espectacular FIFA 19 El Wonderfall 101 Subversión de Switch Un juego que increíblemente También llegó Otra remasterización De otro refrito De Wii U Que nadie pensaba Que este iba a salir Dado sus malas ventas Y demás Pero Platinum Games Pues compró los derechos A Nintendo Llegó a acuerdo con Nintendo Para traerlo de vuelta Y lo trajo de vuelta Y lo trajo de vuelta Y lo trajo de vuelta Tanto para PlayStation 4 Como para Switch Y no creo que haya venido Nada bien Y no sé que tal Estará adaptado Porque este juego Estaba pensado Exclusivamente Para jugar con el Game Pass De Wii U Y no sé que tal Estará adaptado Ciertos tipos de controles Cuando tienes que tocar El Game Pass Y tal En Switch Y en PlayStation 4 Y en PlayStation 4 Sobre todo En Switch Aún bueno Pero en PlayStation 4 No sé Y aquí tenemos Un juego de W W De este Battle Battle Grounds Un juego de Lucha libre Y hasta aquí Ha sido la colección De Mario Bielsa Su colección de Switch Una colección Espectacular Espectacular Acojonante La verdad es que Me ha encantado La he disfrutado muchísimo Espero que la hayáis disfrutado Tanto como yo Espero que os haya gustado el vídeo Y os animo Que vosotros Deis el paso A participar en esta sección En vuestras colecciones Mandándome vuestras colecciones Que para mí Será un auténtico placer Comentarlas Y muchas gracias Mario Muchas gracias por mandarme Tu colección de Switch Y nada Te animo Que me sigas mandando Tus colecciones Que seguro que tienes Otras tan espectaculares Como esta Y lo vamos a dejar aquí Chicos Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos pronto En un próximo vídeo Hasta la vista Ey 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 No tan rápido Camaradas No tan rápido No tan rápido Que tenemos bonus Tenemos un bonus ahí Dedicado a la colección De Mario Bielsa Que me mandó dos vídeos Y se me olvidaba enseñarlos Pero voy a enseñar Únicamente uno Porque el otro Es relacionado con Switch Y ya hemos visto su colección Su majestuosa colección de Switch Y no creo que sea relevante Volver a incidir sobre lo mismo Pero el otro Es sobre su colección Es sobre su colección en general Y creo que puede ser muy interesante Aquí compartirlo con todos vosotros Así que vamos con ese bonus Es un vídeo muy cortito Es de dos minutos Y terminamos Y vamos allá Vamos allá Vamos allá a contemplar Lo que tiene nuestro amigo Mario Bielsa Como vemos Tiene una vitrina ahí Con la Nintendo 64 Con muchos juegos de Pokémon La verdad es que es fan Es fan de Pokémon Tiene Pokémon Esmeralda Tiene el Pokémon Verde Hoja El Pokémon Oro Con su Poké Ball El Pokémon Pimbal El Pokémon Blanco 2 El Pokémon Plata Tiene el Sony 1 también Joder Es que claro El Sony 1 también tiene que estar En una vitrina Es una obra maestra ¿Cómo no tiene que estar En una vitrina? El Diablo El Tomb Raider La Revelación Ahí vemos cositas De PlayStation 1 El Tekken 3 El Metal Gear El Worms 2 El McDonald's El Midi Evil El juego de este de Hércules Que tengo pendiente de comprar Que me habéis recomendado En el último Vuestras colecciones Hay un poco de Super Nintendo De Cross One El X-Con El Forza El Manhattan 2 Sinning Hill 2 Zelda O'Kane of Time La versión 3DS Un F-Zero También vimos Hostia El Clash Escoletium Este Que en Railgast and Heroes Cuidado Cuidado Que estos son Palabras mayores Que hoy Está muy jodido Hacerse con el Están giros Está muy Pero muy caro También tenemos El Metroid Samus Returns Que también está subiendo mucho El Banju Kazoi Una auténtica Obra maestra Metal Gear Metal Gear Anthology El Good Hand Una guía de celda Me pareció Ver por ahí Un poco ahí De Forza también Vemos que está por ahí Sinning Hill 2 Sinning Hill 2 Es uno de los mejores Super Horror Que se ha hecho nunca Una obra maestra Una auténtica pasada Precintado Precintado Señores Lo tiene precintado Increíble 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 Precintado Cuidado Cuidado Y a mi me falta Tengo la versión de Xbox Pero no tengo esta versión De Playstation 2 Y el Manhattan 2 Un juego que también Muy 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 interesante Rockstar Hay de sigilo Muy con una atmósfera Muy macabra Y también un juego Muy interesante Y pedazo de vitrina Pedazo de vitrina De Mario Bielsa Que tiene ahí El Dungeon Keeper Ahí arriba El Diablo Tiene cositas Muy 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 interesantes De Mario Bielsa Así que ojalá No siga mandando Más contenido Al canal Que sea una pasada Una pasada Enseñarlo Y bueno Ahora sí Que los voy a dejar Marchar en paz Ahora sí Que hemos terminado Este vídeo Y nada Espero que os haya gustado Chao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hante Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias.